Bienvenido a CDA Mi Casa. Nosotros sabemos que la palabra de Dios es viva y eficaz. Tiene todo el poder para edificarte, transformarte, bendecirte, para no sólo enseñarte una verdad, sino además corregirte, instruirte y prepararte para el gran propósito de Dios para tu vida. Por eso te invito para que te conectes con toda tu atención, tu mente y tu corazón y permitas que esta palabra te edifique y te bendiga. Ha sido una gran bendición estar aquí con ustedes los últimos jueves y viernes. Solamente un repaso breve para aquellos que no estuvieron aquí con nosotros, pero es acerca del tema del despertar de la gracia. La gracia, la divina inspiración de Dios sobre nuestros corazones y la reflexión en vuestra vida. Como Jesús dijo también, mi reino establecimos que no es de aquí, aquí. Nosotros somos, estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Amén. Estamos en el reino con el reino con el Señor. Dice Jesús, mi reino no viene por observación, no. Mi reino viene por dentro de vosotros, de cada uno de nosotros. ¿Por qué? El reino de Dios es que justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo de Dios. Amén. Entonces ya tenemos el reino. Si podemos meditar, tomar un tinto y un pedazo de pan y meditar que el reino de Dios está en vosotros. Ya. No tenemos que estar buscando por el reino de Dios. Ya lo tenemos en vosotros. Amén. Entonces Dios establece su reino por dentro de nosotros a través de la imaginación de nuestros corazones. Porque entonces a través de eso, Él nos hace libre de las cosas del mundo y de la carne del hombre viejo, del hombre que ya ha muerto. Amén. Porque somos una nueva criatura, ¿cierto? Amén. Entonces lo que entonces pasa es que nosotros tenemos un poco de dificultad en nuestras vidas. Entonces, ¿qué es lo que Dios quiere que nosotros hagamos cuando nosotros tenemos dificultades en nuestra vida? Bueno, si vaya conmigo entonces al libro de Hebreos, porque en el libro de Hebreos, capítulo 4 y versículo 16 dice, lleguémonos pues confiadamente al trono, ¿de qué? De la gracia. Para alcanzar misericordia y hallar gracia por el oportuno socorro. Nota que Él dice el trono de la gracia de Dios. Me encanta en el Salmo, Susan estaba buscando los otros días y estaba leyendo en los Salmos y se encontró este Salmo, pero en una versión diferente, en la versión de la pasión. Entonces, el Salmo 4, versículo 1, en la Reina Valera, dice, respóndeme cuando clamo a Dios de mi justicia. Y sigue el Salmo. Pero en la versión de la pasión es muy bonito. Dice así, cuando llamo, dame respuestas, bendíceme, gráciame. Gráciame, dice. Importante. Bendíceme, bendíceme con tu gracia. Mediten eso un poquito, porque le aseguro que va a ser bendecido. Entonces, en la manera que nosotros vivimos en este mundo, aparentemente, si miramos unos a los otros, todo el mundo está corriendo para acá, corriendo para allá. Entonces, todo es a la corriente, siempre a la lucha. ¿Ok? Pero lo que nosotros necesitamos de hacer, hermanos y hermanas, y me estoy hablando a mí también, no me estoy diciendo, no ustedes, no. Todos nosotros. Lo que tenemos entonces que hacer es tomar tiempo para estar quieto y saber que Él es Dios. Tomar tiempo para que Él, que es una conversación, es dos personas hablándose, o algunas veces nosotros nos hablamos nosotros mismos también, porque como estaba leyendo el pastor, cuando él está preguntando, entonces, ¿qué hago? ¿Ok? Nosotros nos hablamos, pero cuando tenemos una conversación con otra persona, entonces le hablamos a esa persona, y esa persona entonces nos habla a nosotros, ¿cierto? Pero la mala costumbre que hemos tenido es que vamos delante de Dios, le damos nuestra petición, chao, amén, gloria, y nos vamos. Y es como que papito Dios se queda, pero Miguel, ven acá, te quiero contestar, te quiero hablar. Soy culpable de eso, pero Dios es fiel. Miguel, y Él sigue ayudándome a decir, Miguel, tú tengo algo que decir también, entonces vamos a hablar, entonces. Eso es lo que tenemos que tomar tiempo para que, si estamos hablando, eso es lo que es oración, hablando con papito Dios, y tenemos que también tomar ese tiempo. Dicen en el Salmo 4, siguiendo en el versículo 5, Es que cuando hacemos estas cosas, entonces vamos a encontrar ese lugar de refugio, de descanso, de paz. Otra vez diciendo que Dios está estableciendo su reino en vosotros, a través de la imaginación en vuestros corazones. Entonces, ¿para qué? Hacernos libre, libre de esas cosas del mundo, libre de esas cosas de la carne. Mire conmigo en el libro de Mateos, y mira lo que Jesucristo nos dice, Mateo 11. Versículo 28, y en adelante. Venid a mí todos los que estáis trabajados y calcados, que yo os haré descansar, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera es mi calca. Bonito esto. Él nos dice lo que debemos hacer. Otra versión, una versión de la Biblia que se llama el mensaje, posiblemente ustedes los tienen aquí también. Miren lo que dice aquí, en estos versículos, versículo 28 de Mateo 11. Recupera tu vida, te mostraré como descansar de verdad. Versículo 29. Camina conmigo y trabaja conmigo. Mira cómo lo hago. Aprende los ritmos no forzados de la gracia. Versículo 30. Cuenten, hazme compañía y aprenderás a vivir libre y ligeramente. Eso es lo que Dios quiere que nosotros tengamos tiempo con Él para que Él nos pueda enseñar esas cosas. De aquí dentro. Porque tenemos el Espíritu Santo que Él nos va a enseñar estas cosas. Atraernos para recordar las cosas que Dios nos ha dado. Porque el mundo verdaderamente está buscando un verdadero descanso. Y nosotros somos la clave para que ellos lo puedan encontrar. Nosotros somos la luz del mundo, la sal del mundo, ¿cierto? Estamos aquí para que esa luz pueda brillar. Y cuando el mundo lo vea a usted, van a ver a Cristo. Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, ¿no es? Y eso es lo que está buscando el mundo. Y eso es porque la Biblia nos dice que somos epístolas. Vaya conmigo en el libro de 2 Corintios y miremos allá. 2 Corintios capítulo 3, empezando por el versículo 2. Nuestras cartas, hablando, otra versión dice, epístolas, soy vosotros. Escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres. ¿Nota lo que le dice? ¿Qué? Leídas por todos los hombres, conocidas por todos los hombres. Nosotros somos esas epístolas, esas cartas. En el mundo aquí, el mundo nos está mirando a nosotros. ¿Para qué? Ver cómo nosotros reflejamos a Dios. Porque Dios está en cada uno de vosotros. Y nosotros tenemos que entonces darnos cuenta que tenemos al Espíritu Santo de Dios, tenemos a Dios amado y tenemos a Jesucristo, nuestro Salvador, en vosotros. Y quiere reflejar, ¿se recuerdan cuando Jesucristo dijo, yo no hago nada si no es el Padre que me dice de hacer? Él no hacía nada, solamente lo que el Padre le decía hacer. ¿Se recuerdan cuando los apóstoles le preguntaban, el Señor no es al Padre? ¿Y qué le dijo Él? Si me han visto a mí, han visto al Padre. Igualmente como nosotros. Él nos mandó al mundo a hacer la reflexión de Él, del Padre. Amén. Déjenme seguir. Versículo 3. Siento manifestos que sois carta de Cristo expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con que el Espíritu del Dios vivo no en tablas de piedra, como los diez mandamientos fueron escritos, sino en tablas de carne de corazón. Seguimos. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios, no que somos competentes por nosotros mismos para pensar que algo como nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de quién? De Dios amado, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, más el Espíritu vivísima acá. Epístolas vivas, conocidas y leídas por todos los hombres, escritas no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo. Nuestra suficiencia para nosotros no es de nosotros mismos. Somos ministros del Espíritu, que debemos dar vida, no de la letra, porque la letra, ¿qué? Mata, exactamente. En segundo Corintios, mire conmigo, segundo Corintios capítulo 3 y versículo 14, pero porque cualquier ministro, déjeme decirle esto. Cualquier ministro que es generado en la carne, produce un velo que cubre la verdad y no produce, produce ceguera espiritual, porque no se puede ver. Déjeme leer. Segundo Corintios capítulo 3, versículo 14. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Entonces, cuando nosotros miramos y seguimos allá en capítulo 3, pero versículo 16 al 18, nos dice que cuando ese velo es quitado, entonces, cuando ellos reciben, por inspiración del Espíritu Santo, la revelación, entonces ese velo es quitado, pueden ver. Entonces, porque donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad para cada uno de nosotros. Entonces, déjeme decir que hemos mencionado esto muchas y varias veces. Pero déjeme decirle que estamos leyendo aquí acerca de Pablo, escribiendo por inspiración del Espíritu Santo al pueblo, a la iglesia, que diga, de Corintios, ¿cierto? Pero Dios nos está hablando a vosotros también. Hoy día, 20, 22. Hoy día, Él nos está hablando. ¿Para qué? Para que nosotros, entonces, no estemos también ciegos espiritualmente, porque el velo que el sinvergüenza trata de poner sobre nosotros. Para aquellos que no estuvieron con nosotros anteriormente, sinvergüenza que hablo es Satanás. Satanás, el sinvergüenza, siempre trata con nosotros y él es que siempre está tratando de poner ese velo sobre nuestros ojos espirituales. Para que no podamos ver las cosas del Espíritu que el Espíritu Santo está tratando de revelarnos a nosotros. Para que tengamos una vida más victoriosa, más abundante y tengamos las bendiciones que Dios ya nos ha dado a vosotros. ¿Amén? Entonces, esa es la precaución que tenemos que tener, que Él no venga y ponga ese velo sobre sus ojos para que usted no pueda ver lo que Dios ya tiene para usted. Manteniéndonos ciegos, no pudiendo ver, es el tema que Satanás quiere tratar con nosotros en esa manera y mantenernos ciegos. Pero es la gracia de Dios y el amor que Él tiene para nosotros a través de su Espíritu Santo que Él nos revela esas cosas. En el libro, ahí en donde estamos siguiendo, segundo Corintios capítulo 3 y versículo 31 a 18 que diga, ¿Por qué todos tanto, nosotros todos mirando a cara descubierta como un espejo, la gloria del Señor? ¿Somos qué? Transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Es el Espíritu Santo que está haciendo la obra en vosotros porque vienen mentirosos, sinvergüenza esa y te dicen, No, es que Miguel, tú tienes que orar más. Mira, no estás ni aún ayunando. ¿Y cómo Él te va a enseñar diferentes cosas? Eso es mentira porque Jesucristo ya hizo esas cosas por nosotros. Ya Jesucristo nos ha dado esas cosas y como dice, ya somos transformados en la imagen de Dios y semejanza de Dios. Ya nosotros lo tenemos, amén. Él está tratando de robar de lo que ya nosotros tenemos, amén. Si usted no lo tiene, ¿para qué va a venir el sinvergüenza a tratar de robarle algo que usted no tiene? Si usted no tiene plata, ¿por qué va a venir a tratar de robarle plata? Pero ¿sabes qué? Él sabe que usted está lleno, bendecido, santificado, prosperado, sano. Él sabe todas esas cosas y quiere robárselas de usted. Es que nosotros somos los que tenemos que darnos cuenta de lo que ya nosotros tenemos. No tenemos que hacer para obtenerlo. No, ya lo tenemos. Y tenemos que entonces tomar eso en cuenta y seguir en adelante, victoriosos que somos, bendecidos que somos. Así es que Dios nos ve y quiere que andemos aquí una vida en abundancia. Juan 10.10, ¿cierto? El sinvergüenza viene para matarlo y destruir, pero Jesucristo ha venido para que tengamos una vida más en abundancia. Amén. Déjame seguir. Vaya conmigo al segundo Corintios capítulo 4 y leyendo el versículo 1 en adelante, porque aquí, por lo cual, teniendo nosotros este ministerio según la misericordia que hemos recibido, nos desamnamos. Versículo 2, antes bien, renunciamos a lo oculto y vergonzosos, no andando con ausencia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Porque Cristo en mí es el factor de control que evita que el mensaje sea comprometido. Él es el Espíritu Santo que me ayuda a mí por su gracia y por el Espíritu Santo, que la palabra que nosotros entonces enseñamos y decimos, entonces es guiada por el Espíritu Santo. Ahí donde está segundo Corintios, siguiendo capítulo 4, versículo 5, porque no os predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandece la luz es el que resplandeció en nuestros corazones para eliminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Para darnos ese conocimiento de lo que tenemos en todos nosotros, porque la palabra nos dice que tenemos un tesoro en Corintios, tenemos un tesoro en estos vasos, ¿cierto? ¿Qué es el tesoro? Es Cristo Jesús. Cristo en mí, la esperanza de gloria. Amén. Y el mundo está buscando esto. Jesús nos dice en Juan capítulo 17, versículo 4, que yo he terminado la obra que me dices de hacer. Eso es cuando Él está hablando a su Padre ahí. Te he glorificado a ti, Padre. Versículo 4, yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me dices que hicieses. Entonces, esa palabra glorificado, entonces quiere decir una revelación con una manifestación. El Señor le reveló a Él quién Él era y a través de esa revelación, esa revelación fluía a través de Él a todos que estaban alrededor. Por eso es que cuando ellos, Él le preguntaron, enséñanos a Dios, si me han visto a mí, han visto a mi Padre. Él es una reflexión perfecta de quién su Padre es. ¿Y sabes qué? Eso es lo que Él quiere que nosotros entendamos, que nosotros también somos una reflexión perfecta de quién Dios es. Amén. No tenemos que hacer nada para eso. Simplemente tenemos que recibir la verdad de Dios y andar en ella. Él no está poniéndonos cargas y requisitos que tenemos que hacer esto, esto, lo otro. Una breve nota aquí, porque yo era una persona que yo también tenía que, la mentalidad mía, antes que Dios me libró, es que, bueno, si voy a obtener algo, entonces tengo que hacer algo, ¿cierto? Desde creencia, entonces, desde que, chico, entonces, pues, todos somos nacidos igualmente. Cuando uno trabaja, entonces le pagan algo, ¿cierto? Entonces tenemos que hacer para poder recibir. Pero en el reino de Dios, ya todo está hecho ya. Porque Jesucristo ya lo hizo. Y lo único que nosotros tenemos que entonces hacer es, ¿qué? Creer en Él, lo que hizo Él. Si usted vaya, cuando tenga tiempo, vaya a Juan, capítulo 6, versículo 28. Si lo tienen ahí, lo pueden poner. Porque aún los apóstoles le preguntaron a Él, oiga, ¿qué es lo que tenemos que hacer para hacer las obras de Dios? Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Versículo 29. Respondió Jesús y le dijo, esta es la obra de Dios. ¿Qué creéis en el que Él ha enviado? Creer en la obra de Jesucristo que Él ya hizo por nosotros. Eso es lo que tenemos. Si vamos a hacer algo, eso es lo único que tenemos que hacer. Es creer en lo que Él ya hizo por nosotros. Porque, entonces, en el libro de Hechos, si van conmigo, Hechos, capítulo 10, versículo 38. Como Dios ungió con el Espíritu Santo y con el poder de Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con Él. Jesús vino a dar testigo de la verdad y de su Padre. Jesús y el Padre son unos. Porque Jesús vino a glorificar al Padre y Él nos ha llamado a hacer lo mismo. Él nos dijo, no somos de este mundo. Estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Él dijo, santificalos por tu verdad. Amén. No los saques de este mundo, no. Santificalos por tu verdad. Porque la verdad es lo que produce el sentido de valor que el mundo está buscando. Terminando con esto, Juan capítulo 17, versículos 21 y 22. Para que todos sean una cosa como tú, oh Padre en mí y yo en ti. Que también ellos sean en nosotros una cosa, para que el mundo crea que tú me enviaste. Y yo, la gloria que me dices, les ha dado para que sean uno una cosa, como también nosotros somos una cosa. Amén. El resto, mi amada. Jesús experimentó problemas en este mundo. Él enfrentó las mismas cosas que nosotros enfrentamos. Era Cristo en Él el que intimidaba al mundo. Porque no lo podían manipular a Él por el miedo, por el temor. El mundo odia a los cristianos. Porque ellos manipulan al mundo con temor. Jesús dice, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, yo pelearía de la misma manera que ustedes lo hacen. Pero lo que yo tengo en mi interior no está intimidado por lo que yo veo. Dice, dijo Jesús que el Padre en mí es el que causa todo el problema en este mundo. Así que cuando vamos a la crucifixión, el sumo sacerdote estaba hablando a Jesús. Y le dijo, ¿realmente tú eres el Hijo de Dios? Y Jesús le respondió al sumo sacerdote de manera que se molestara en gran manera. Mateo 26, capítulo 26, versículo 64. Jesús le dijo, tú lo has dicho. Y además te digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. No solamente yo soy el Hijo de Dios. Pero después de que yo haya acabado con la cruz, me vas a ver nuevamente. Jesús fue el primogénito de muchos, de todos los hijos. Nosotros somos hijos de Dios. Y la Biblia dice que si somos hijos, somos coherederos con Cristo. Efesios dice que hemos sido levantados con Cristo. Sentados en lugares celestiales. A la mano derecha del Padre. Y si pensamos lo que dice en Hebreos en Génesis. Dice, ¿qué es el hombre? Hebreos, let me just, I'll just say it. It says, you have crowned him with glory and honor. Hebreos 2, 7. Lo has coronado con gloria. Y has hecho todo con las obras de tus manos. Estamos aquí para hacer la obra de Jesús. Estamos aquí para glorificar al Padre de la misma manera que Jesús lo hizo. Dios ha puesto su obra en nosotros. Jesús dijo, después de esto, me verán viniendo en las nubes. Es muy interesante. Porque en el griego. Ellos usan la palabra nube. Para representar un gran número de individuos. Tú me verás viniendo en las nubes. ¿Alguna vez has escuchado el término la nube Shekinah de gloria? Esto denota la morada o asentamiento divino de Dios. La presencia divina de Dios. ¿Dónde está el templo de Dios? ¿Dónde está Él morando? Él está morando dentro de nosotros. En Apocalipsis, capítulo 1, versículo 7. La Biblia dice que Jesús va a venir en las nubes. Y esta palabra venir está en el tiempo presente. Eso quiere decir que Él está viniendo. Y Él va a continuar viniendo. Siempre en tiempo presente. Jesús le dijo a sus discípulos. Hay algunos de ustedes que están aquí que me verán venir en mi gloria. Jesús les hizo una aparición a ellos. Se les apareció a ellos. Había gente antes de Jesús. Que tenían la revelación del poder de Dios dentro de ellos. Él vino a ellos. Y Él está aquí para venir a nosotros. Él está aquí para revelar su presencia en ti. Pensemos una ocasión en la que en Hebreos. En Hebreos, capítulo 11. Habla de todos los grandes hombres y mujeres de Dios. Hombres y mujeres de gran fe. Pero luego en Hebreos, capítulo 12, versículo 1. Dice, por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y de pecado que nos asedía. Y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Tenemos una gran nube de testigos. Corramos la carrera que tenemos por delante. Hombres que tenían gran fe, inspiraron a otros que también tenían fe. Nosotros representamos una gran nube de testigos. Cristo en nosotros. Se convierte en la vida con la que otros pueden ver a Jesús en nosotros. En Mateo, capítulo 5. Versículo 16. Dice, dejen que su luz brille delante de los hombres para que vean sus buenas obras y glorifiquen a su Padre que está en el cielo. Que tu luz brille. Esa palabra brillar significa irradiar luz. Jesús glorificaba al Padre. Su vida irradiaba la vida del Padre. Cuando la gente veía a Jesús, veían al Padre. Ahora Jesús nos dice, dejen que su vida refleje el brillo de Jesús. Así entonces cuando la gente los vean, podrán ver al Padre. Jesús dice, el reino no se va a hacer una apariencia por observación. La Biblia dice que el reino no se ve por observación natural. Porque el reino está dentro de ti. El reino se va a manifestar por la revelación. Cuando una luz brilla, entonces otra toma su brillo y otra brilla y otra brilla. Jesús dijo en Lucas, no me busquen aquí o allá. Porque el reino está dentro de ti. Lucas capítulo 17, versículo 24. Me ayudanme Dios, Lucas 17, versículo 24. Dice, porque como el relámpago que al fulgurar resplandece desde un extremo del cielo hasta el otro, así también será el Hijo del Hombre en su día. El Hijo del Hombre va a venir para alumbrar. Para que brille de uno a otro. Y esa palabra brillar significa irradiar. Jesús va a hacer que su presencia sea conocida. En esta tierra. Como una luz que resplandece dentro de nosotros. Nosotros decimos, Jesús, ¿dónde estás? Ven ahora. Te necesitamos para que nos saques de este mundo. Pero Jesús dijo, yo levanté una luz en ti. Para que cambies este mundo. Los discípulos le hicieron la misma pregunta a Jesús que los fariseos le hicieron. ¿Cuándo el reino de Dios se va a establecer en esta tierra? En Hechos capítulo 1, versículo 7. Dice, y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Solo Dios sabe cuando Jesús va a venir. Él es el único que tiene el poder para saberlo. Esa es la manera en la que se nos ha enseñado a pensar. Porque vemos este versículo con nuestra mente natural. Pero veamos más allá en el versículo 8 de la versión amplificada. Dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y seréis mis testigos, epístolas vivientes en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. Ustedes van a recibir poder, poder sobrenatural, para que la presencia de Dios esté en ti, mientras el Espíritu Santo da luz a tu vida. Y la razón por la que Él está haciendo eso, es para que tú puedas ser una epístola viviente. Una luz viviente. Una luz como se muestra en Hebreos capítulo 11. Así mismo, esta gran luz de testigos, es como el mundo va a poder cambiar su mentalidad acerca de Cristo. En Mateo capítulo 24, versículo 44, Mateo 24, 44 dice, Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. En una hora en la que no piensen ustedes, el Hijo de Dios se va a aparecer. Tú nunca sabes cuando el Hijo de Dios te va a inspirar por su Espíritu. Puede ser en el mercado. Y de repente Dios te da una palabra para alguien. Es una luz de vida. Puede pasar aquí en la iglesia. Puede ser en la calle. Nunca sabes cuando Dios te puede usar para bendecir a alguien. El mundo está buscando desesperadamente respuestas. Pero dice que es el Espíritu el que da vida. Ellos van a ver a Jesús cuando vean a Jesús en ti. En Mateo capítulo 24, 24 y 25, hay cuatro parábolas que fueron escritas a la iglesia. Que nos muestran cómo hacemos el ministerio. En estos días y estos tiempos. Así que si vamos a Mateo capítulo 24, vamos a hablar de la parábola en los versículos 44 al 51. ¿Cuál es la parábola? Es algo que tú puedes relacionar con la carne, pero que tiene una aplicación espiritual. Y así que había dos tipos de sirvientes. Dos siervos en estos últimos tiempos. Un siervo fiel. Un siervo que el Señor lo hizo dueño de todo. Y este siervo era el que se encargaba de proveer alimento a la casa. El Señor nos ha comisionado para traer alimento espiritual a la gente de esta tierra. Y mientras nosotros nos encargamos de los negocios de Dios. Bajo la dirección del Espíritu Santo. Podemos alimentar las necesidades de la gente. Que los va a sacar de la desesperación en la que este mundo los tiene. Ellos están buscando paz. Y tú tienes la respuesta. Pero al mismo tiempo había otro tipo de siervo. Y este siervo estaba buscando a Dios. Él no lo veía por ningún lado. Él dijo, mi siervo se está tardando. Si tú miras a este mundo con tus ojos naturales, físicos. No puedes ver a Dios en ningún lado. Es una situación desesperada. Pero solamente los que ven en este mundo con los ojos espirituales pueden ver esperanza. Y este siervo empezó a mirar cosas de manera natural. Y luego empezó a reactar en lo natural. Sabes, si lees demasiadas noticias. Muy pronto vas a pelear. Quieres hacerte cargo de las cosas. Solamente hay una manera de hacerse caso del problema por el cual estamos pasando. El mundo necesita revelación de Jesús. Y ahora tenemos otra parábola en Mateo 25. Es la parábola de las diez vírgenes. Yo sé que ustedes la conocen. Habían diez vírgenes. Preparándose para conocer al novio. Ellas tenían aceite en sus lámparas. Cinco tenían aceite en sus lámparas y cinco no tenían. Cinco de ellas estaban buscándolo a través de los ojos del Espíritu. Cinco de ellas estaban buscándolo a través de sus ojos naturales. Y cinco de ellas que estaban buscando, esperando a que Él se apareciera. Fueron equipadas por el poder del Espíritu Santo. Para poder verlo a Él viniendo. Entraron en su presencia. Pero las otras cinco. Le dijeron a las cinco que tenían aceite. ¿Nos pueden dar un poco de su aceite? Porque ya no había luz en sus lámparas. Pero sabes, yo no puedo compartir mi aceite contigo. Yo no puedo compartir mi aceite contigo. Tú tienes que obtener tu propia revelación. Tú mismo tienes que desarrollar una relación con Cristo. Tu pastor te ha dado palabras que te alientan y animan. Pero sus palabras no van a significar nada en tu vida a menos que entren directamente a tu corazón. Es el Espíritu Santo el que abrirá tus ojos. Y luego hay otra parábola. Es la parábola de los talentos. Y nosotros la vemos y decimos, esto se trata de dinero. Pero es algo que tú puedes relacionar en lo natural. So that you can see a spiritual principle. No puedes relacionarlo con lo natural. Bueno, puedes relacionarlo en lo natural para poder ver un principio que también funciona en lo espiritual. En el versículo 14 de Mateo 25. Dice, porque el reino de los cielos es como un hombre que se fue lejos. Y llamó a sus siervos. Y les entregó sus bienes. Y a uno le dio cinco talentos. A otro dos. Y a otro uno. Ahora vayan y hagan negocios. Multipliquen lo que yo les he dado. ¿Cómo Dios hace negocios en el reino de los cielos? Él actúa en el reino de los cielos es con el Espíritu Santo. Es con su espíritu que hace negocios. El Espíritu Santo es el que hace los negocios. Así que a uno le dio cinco revelaciones. Cinco palabras del Espíritu. Está hablando de lo que tú tienes en el Espíritu. No de lo que tú tienes en lo natural. Nosotros todos tenemos diferentes medidas de eso. Pero Dios te está diciendo, ve y usa lo que tienes. Y mientras tú empiezas a utilizar lo que Él te ha dado. Cuando la gente te vea. Ellos podrán ver a Dios. Y tú podrás multiplicar, doblar lo que tienes. Y luego hubo uno. Él dijo que él fue y escondió el dinero en la tierra. Él no usó lo que tenía. Él tenía una idea errónea de quién era Dios. Él dijo, tú eres un hombre del cual era Dios. ¿Cuál hay que temer? Un Dios fuerte, duro. ¿Ves? Él tenía una mentalidad de la ley. Y cuando tu mente está conectada a las cosas de la ley. Y luego tenemos la parábola de las ovejas y las cabras. Y nuevamente está hablando de dos tipos de mensajeros en estos últimos tiempos. Ministros de la letra. Y ministros del Espíritu. En capítulo 25, versículo 31. Capítulo 25 de Mateo, versículo 31. Dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria. Y todos los santos ángeles mensajeros con él. Entonces se sentará en su trono de gloria. Entonces, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria. ¿Cómo va a venir en su gloria? En ti. Tú tienes una revelación de la gloria de Dios. Y mientras estás recibiendo esa revelación de Cristo en ti. Cristo en mí. Tú puedes hacer negocios. Tú puedes mostrar a Jesús a la gente. Y las ovejas eran aquellos que estaban haciendo los negocios. A la manera de Dios. They could see past what was on the surface of man. They could see the heart of man. Podían ver el corazón del hombre. There were people that were hungry and thirsty. Gente que estaba hambrienta y sedienta de Dios. They were looking for things. Estaban buscando cosas. They were sick. Estaban hambrientos. They were in prison. They were in prison. Estaban en prisión. And they were ministering to the needs of the people God's way. Y estaban ministrando a esa gente a la manera de Dios. And then we have, first of all, Primero que todo, Dios dice esto. Heredar el reino te prepara. Desde la fundación del mundo. Dios nos ha estado preparando para un tiempo como este. Y ahora tenemos las cabras. Ellos estaban haciendo negocios de acuerdo a la letra. Ellos miraban a la gente. Ellos veían sus fallas. Ellos los ministraban de acuerdo a la letra. Y eso causa daños en la gente que luego no pueden ser quitados. Produce un velo en sus ojos. Que no van a poder ver a Dios en ningún lado. A veces me pregunto, ¿cómo es que la iglesia tiene esta actitud? Tal vez es porque la iglesia ha estado ministrada de acuerdo a la ley. Y la gente entonces no puede ver a Cristo en ellos. Los pecadores fueron atraídos a Jesús. Ellos corrieron a Él. ¿Por qué no corren a nosotros? ¿Por qué no corren a nosotros? Porque ellos no ven nada en nosotros que ellos quieran. Así que en todas estas parábolas Terminaban con algo como esto. Aléjense de mí. Ustedes malditos. Al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Si tú no haces negocios a la manera de Dios. Si tú no haces negocios en este mundo de acuerdo a la ley. Tú vas a experimentar el mismo infierno que todos los que están alrededor de ti en este mundo están experimentando. Dios dice, prepárense. Tengan tiempo conmigo. Mediten en mi palabra. Déjenme llenarlos con mi paz y mi presencia. Y ahora podrán ver las cosas con ojos totalmente diferentes. De una manera totalmente diferente. En Salmos 103, versículo 21. Salmos 103, versículo 21. Dice, bendigan al Señor. Ustedes ministros de Él. Que hacen su voluntad. Y la palabra host en griego. Y la palabra host. I'll just tell you what it means. It means a mass of persons. Significa una masa de personas. Specifically equipped for battle. Específicamente equipadas para la batalla. Bendigan al Señor. Bendigan al Señor. All you ministers. All of you. Todos ustedes. He's equipping for battle. Que están siendo equipados para la batalla. Christ in you. Cristo en ti. Is the world's hope. Es la esperanza de este mundo. All creation. Toda la creación. Is waiting for the manifestation of the sons of God. Está esperando la manifestación de los hijos de Dios. They're waiting for living epistles. Están esperando por epístolas vivientes. To shed the light of the knowledge of the glory of the Lord. Para manifestar y compartir la luz de Cristo. I watched the little video that you had before we started. Yo estaba viendo el video que estaban compartiendo antes de que empezáramos. And you understand. I understand a little bit. Y ustedes saben. Yo entiendo un poco. But you were praying for your country. Pero ustedes estaban orando por su nación. And what I got was. What you're really looking to is God to make a difference. Y lo que ustedes en realidad están buscando es Dios haciendo una diferencia en este país. Esta es la manera en la que ustedes van a hacer diferencia. Yo entiendo la mil nos dicen. La minta. Gracias.